La borrasca Gloria se ha cobrado la vida de al menos ocho personas tras su paso por el este peninsular, mientras continúa la búsqueda de varios desaparecidos. Además ha causado grandes destrozos que han generado inundaciones, como es el caso del Delta del Ebro. Estamos acostumbrados a sufrir levantadas. Lo que no es normal, por ejemplo, es que esto pase en enero. Esto tiene que pasar en octubre. Además, lo que es preocupante es que lo que estamos notando es una mayor frecuencia de estas tormentas de Levante y una mayor potencia. Hasta la zona se ha acercado el presidente de la Generalitat, Kim Torra, para conocer de primera mano la situación. El Delta necesita soluciones ya ahora y aquí y este es nuestro compromiso. Un plan de acción que tendremos que consensuar en los próximos días y que tendremos que calenderizar, presupuestar y exigirnos a todos de su cumplimiento. El presidente también ha pedido a la ciudadanía seguir las instrucciones de seguridad y ha advertido de que aún quedan 24 horas de temporal.